... Castellón, no tengo que recordar y os tenéis que destrozar, a aplaudir, a gritar, a darles... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera de la carrera, por favor! ¡Fuera de la carrera, está por dentro la bicicleta, por favor! ¡Fuera de la carrera, está por dentro la bicicleta, por favor! ¡Fuera de la carrera, está por dentro la bicicleta, por favor! ¡Fuera de la carrera, está por dentro la bicicleta, por favor! ¡Fuera de la carrera, está por dentro la bicicleta, por favor! ¡Fuera de la carrera, está por dentro la bicicleta, por favor! ¡Fuera de la carrera, está por dentro la bicicleta, por favor! ¡Fuera de la carrera, está por dentro la bicicleta, por favor! ¡Fuera de la carrera, está por dentro la bicicleta, por favor! ¡Fuera de la carrera, está por dentro la bicicleta, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Venga, asustudavenses! ¡De casas bajas! ¡Kique! ¡Vamos! El amor del avance Hernando! Es Diaco Manuel, desde Valencia. Sendustez de Rubiu. Ánimo. ¡Gracias de Nwoods! Los corredores de Tortosa. El Refameu y Barl da Roja. Venga, se requete! ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo! Desde Beliza, desde Alicante La gente de Beliza también No ha podido faltar esa cita Y mira Chinga Y este grupo de atletas de Evasión Running Muy bien, esos tres compañeros Ahí tenemos a los chicos de Iniesta Desde Cuenca Venga, y ese Palotet Muy bien, Palotet de Mazalaza Venga, y ese Palota Muy bien, muy bien Pues los corredores que ahora van En dirección a la zona de universidades Pues ellos van en vuelta del 7 Y cuando uno vuelve Ya camino, camino del 8 Tony Cuesta, el píndaro Cristina en fina Y la excelente corredora ¡Venga, Cristina! ¡Va muy bien, Melitina! ¡Ánimo ahí! ¡Vale, vale, vale! Muy bien, ese club de la Disney Es el Running Castellón Running Y ahí está Quiste Muret Haciendo marcha eléctrica ¡Vale, es posible! Tres, a Carlos Revas Del Correliana ¡Venga, Carlos! A las representaciones De la Unión Atlética Castellonense Nuestras chicas Que lo están haciendo de maravilla A mí, se el club ¡Vámonos! ¡Hombre! Ahí está ese canto inmortal ¡Vale, fue todo el equipo Del Camden de los Lederes! ¡Vale, vamos! Y como él no También todo el club De Burriana Con el club de Miss del Pro ¡Vamos ahí, campeones! Y tenemos también A los ajos de Sativa Ese grupito Ahí escondido Tenemos a Octavio Y la nacionalidad De Emilio Castellón ¡Vale, vamos! Y ahí están los chicos Y la chica de Iniesta Desde Cuenta ¡Con amor! La tercera chica Que acaba de pasar Ahora mismo ¡Noelia! ¡Ánimo, Noelia! ¡Muy, muy, muy bien! Atletas del Cura El equipo de la de Bacete ¡Bien! ¡Aquí, espinada! ¡Cóveno! ¡De Montserrat! ¡Que vaya, alcalá! ¡De Montserrat! ¡Vamos, 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 Montserrat! ¡Venga! 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 Enhorabuena y bienvenido. ¡Venga! ¡Arrimo! ¡Váis bien ahí, eh! ¡Váis bien! Ahí tenéis el kilómetro 10 ahí delante, chavales. ¡No os separéis de la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Buenos brazos a vosotros! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! Ahí, cada uno de la dignidad y la gran mayoría de los días. ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Una gran aleta! ¡Buenos brazos! ¡No paséis la cara de la calle ahora! ¡No paséis la vida! ¡Que ya están aquí! ¡Hacen acto de presencia! ¡Los tres que llegan en un ritmo pelérico! ¡A un ritmo! ¡Muchas gracias! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡A un torneo! ¡Buenos brazos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Sí, sí, ha pasado. A ver. Sí, sí, ha pasado. 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 Sí, ha estado. Sí, ha pasado. Sí, ha pasado. Sí, ha pasado. José, José, Matudo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Matudo! ¡Vamos, Matudo! Llegando de más y más conadores, ven a Nacho Prades, Nacho, ahí contra la final de carrera, también Vicente Deltrán, parando el trono, todos bajando de 2.50, que es un auténtico marcón en la distancia. Esto va y sí que es la segunda clasificada, dos horas 53, que ha ido a bajar de tres horas, ha reventado el trono, lo ha conseguido, se ha aprobado subcampeona de la Maratón Internacional Ciudad de Castellón, campeona de España de 6 horas, campeona de España de 100 kilómetros, subcampeona de la Maratón Internacional de Castellón, campeona de la Autonómica de Maratón, Cristina, 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 Cristina González! Ángeles Cris, Emilio Alegre y Alberto Palomero, en una buena, grandísimos, uno para Carlos García, Juan Moreno, venga, enhorabuena campeones, Ángel Vallera, llega ahora, Ángel Alera, también Iván Moliner, José Daniel Moles, también para adelante, Rosal por delante, siempre visible, venga, venga, llega ahora, le ha ido a Alberto, también Porfirio Reina, es ligado para él, y ya empieza a llegar, el corredor es, al línea de meta, y bueno, ven ahí, ya vemos, hay gente con, esto de sufrimiento, venga, vamos a animar Castellón, ahí llega Chao Benquintana, al gritar cano de Doñas, ahí ya van llegando el club, nos va a ser complicado ver a la tercera chica, pero a ver si me ayudáis, entre todos, a ver quién es la tercera clasificada, y completa el código, repetido, vamos a hacer mil eventos, es a llegada, y la persona que comete el podio, de momento dos horas, 57.41, vamos a ver, hay gente del Blue Light, también apretando los dientes, José Reyes, Julio, Javier, todos llegando ahora, línea de meta, venga, espectacular, vamos parando el trono, dos, 57.56, de momento de carrera, ahí, ahí, superando el trono, pero sí, que sí, continúa, no te quedes arriba, la alfombra, ahí que, arriba, al resto de cordones, que está llegando ahora, la gente, de Cataluña, la gente de Tortuga, Chá que sí, venga, enhorabuena, gente de Loboaz, celebrándolo, levantando los brazos, lo hemos conseguido, enhorabuena papá, ahí con el chufete de la mano, venga, la gente de Tortuga, llegando ahora, bajando las tres horas, en el objetivo, de muchos, de corredores del camaratón, bajando las tres horas, como veis, todos, haciendo, sus dedicatorias especiales, sus dedicatorias personales, particulares, de esos últimos venos, de la madre, y también la que la hay castellón, como voy a hacer de toda manera, venga, y nada para el Ronald ahora, enhorabuena, vamos a ver, si quiso a una chica, sería la tercera clasificada, vamos a estar muy atentos, a esa tercera clasificada, y a la chica, con la tarea, el fondo femenino, venga, la línea beta, venga, la gente también, fabulosa, con la quinta de los 15, también, de Guasamadrelli, enhorabuena, venga, hay gente que sentar ahí, un poquito, ahí, enrampados, genial, de máximo esfuerzo, cualquier otro maratón, es lo que tiene, un maratón, ahí está, venga, la gente con alegría, Jardín y González, venga, la primera meta también, venga, Ángel, venga también, Carlos Francisco, Domingo, y ahora, Andrés, finisher, y príncipe, de la maratón, de Castellón, príncipe de la ciudad de Castellón, y vamos a ver, quién es la princesa, que se aupa, con el tercer lugar, del podio femenino, vamos a estar muy bien quietes, de momento, así que vamos con Luis Ventes, es tu turno, enhorabuena, campeón, Pisa, la meta, elébralo, es tu maratón, Gonzalo Redón, y también José Ángel Aralda, final de carrera para vosotros, y venga, con celebración especial, también, para Carles Falco, enhorabuena, Carles, bonita celebración, sí señor, del Vilarreal, y seguimos contando, en el directo, vamos a ver, quién es el siguiente, el corredor, José Rogelio Carmona, ahí, enhorabuena, los jugantes de Marconiano, sí señor, venga, Alejandro Genovés, también, las seguimos aplaudiendo, del grupo CarSport, ahí están los CarSport, también la maratón internacional, el señor Castellón, también, para Ángel, para Miguel, para José Vicente, enhorabuena, sus tres atletas, perdón, sus tres atletas, Pedro, Peima, José también, llegando ahora, enhorabuena, venga, Peima, José, Renqueate un poquito, venga, también, final para Vicente, Pórtoles, Jesús Migueles, Vicente Gaspar, enhorabuena, también, Vicente, final de la carrera final, enhorabuena, las seguidas de atención, aquí llegan algunos corredores, veteranos, veteranos, 0-2-43, venga, atención, Gorka, espectacular, venga también, Antonio, enhorabuena, este veteranazo, llegando a la línea de meta, ahí tenemos a Gorka, ahí parando, ahí Gorka, este momento especial, cruzando a la línea de meta, la maratón internacional, ciudad de Castellón, espectacular, como siempre, para Antonio Macías, también Pablo Ruiz, Arnay, llegando a la línea de meta, venga, vamos a estar atentos, que no te ve falta mucho, para que aparezca la... Castellón, ¿te gusta el tacatá, Castellón? Castellón, ¿te gusta el tacatá? Venga, al ritmo de los aplausos, tiene que ir al ritmo de la música, venga, que oigan los atletas, atención, a este veterano, Federico Arnau, atención, vaya forma más espectacular, de llegar del grupo de la MIM, vaya, vaya, vayatela, que enreda a este grupito también, llegando ahora de la mano, la gente de Cataluña, sí señor, enhorabuena, venga también Iván, Luis, Fidel, José María, enhorabuena a todos, ahí, fílises, víctimes, de la ciudad de Castellón, ¡tacatá, Castellón! Y ahí llega el río rojo, en el apeo, José Sendla, venga, señor Sendla, a la línea de meta, José, enhorabuena, en el ribadón, arriba, Perú, atención, Carlos Casco, ahora, llevando a línea de meta, detrás de él, Carlos Pérez, e inmediatamente, atrás, también, final de carrera, para Sergio Cillat, Sergio Cillat, también, Javier Navarro, y también, final de carrera, para Juan Carlos López, y Mar, Redón Pascual, enhorabuena a todos, para Trono, bajando, ahí, casi, casi, a las 3 horas, 05, de momento, 3 horas, 05, 20 segundos, venga, Javier, Riquelemente, también, llevando a la línea de meta, espectaculares, levantando a los ratos, sí señor, Javier, Alejandos, venga también, Lorenzo, Póquiz, es tu turno, y no la buena, dice, la valiente nacional, ciudad de Castellón, límite, de la ciudad de Castellón. Javier, Javier, eh, Javier. Javier, 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 ¡Gracias!